Y ese feroz aguacero que nos cayó por allá, eso sí, estaba como para quebrarle uno los huesos, pero bueno, igual se pasó sabroso y también se hicieron cosas bonitas. Allá un saludo para todos los niños, allá en Lenguasaque, porque ya uno sí tiene razón. Yo sé que eso debe ser otra cosa, porque se llamaban saques algunos de los líderes indígenas, pero allá uno sí, eso sí, Lenguasaque, uno saca la lengua subiendo allá por toda la montaña. Bueno, ustedes, uno que es afortunado, uno se queja que acá hay que los buses llenos y eso, allá hay gente, niños que les toca caminar dos o tres horas bajo la lluvia para poder estudiar, y ahí uno se queja, no le digo, así es la gente. Pero bueno, que también compartimos otras cosas y muy divertidas. Por allá había un muchachito, un muchachito ahí lo más de querido, que quiso que explicáramos una figura. Entonces, vean ustedes, allá en Lenguasaque no se da la fresa, pero nosotros la cultivamos con el origami. ¡Eche para allá pues! Hola amiguitos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Aquí en medio de este frío, ya me tengo que ponerme el buzo, pero acá abajo está la camiseta de Apa, para que no digan que es trampa. Entonces vamos hacia acá a conocer a un amiguito. Mi hijo, ¿súme usted cómo se llama? Fabián. Ah, bueno, Fabián, tranquilo, hombre, no le dé pena que esto es nomás para un millón de personas, entonces aquí no le dé pena. Mire, le voy a compartir una figura aquí aprovechando que Tere nos está ayudando con la cámara, y yo no sé, acá en esta tierrita, ¿qué se da, mi hijo? ¿Me han dicho que acá la papita? Sí, sí, sí. ¿Y cómo qué más? Eh, el pasto. El pasto, sí, para las vaquitas, eso es lógico, ¿no? Y entonces, porque la otra cosa es la leche, pues las vaquitas tienen que comer, y la alberja. Y aquí fresas no se dan, ¿no? Ah, bueno, entonces ya vamos a darnos acá fresas de papel. Estas no se pueden comer, pero son divertidas de hacer. Entonces, bueno, mejor agarre una hoja, yo agarre una hoja y hacemos la fresa juntos. Entonces, para la fresa necesitamos una hojita verde, como del color de las hojitas de la fresa, y una parte roja que va a ser la fresa propiamente. Entonces, usted me va a ayudar, mi hijo, y le vamos a enseñar a la gente. ¿Listo? Entonces, mira, agarre su hojita y doblela acá por la diagonal. Mire, cójale las esquinas y doblela así. Eso. Coge acá en la junta y le marca esto. Eso, vea, el hombre es muy metódico, entonces vamos a hacer esto. Entonces, para el color de la fresa, entonces es bueno que el pliegue quede por el lado donde está el color rojo. Pero para el color... No, tranquilo, ahí está bien, mi hijo. Pero para mí me va a tocar hacer esto así para que el verde se vea ahorita y se van a dar cuenta por qué. Y abra la hoja, mi hijo, y hágale la otra diagonal también. ¿Listo? Mire, por aquí mismo, por acá, por acá. Ah, por ahí. Y doble ahí, sí, señor. Dóblela por ahí mismo. Entonces, ya que lo vio usted ahí, entonces como con ganas de hacer cosas, entonces, bueno, venga, acabamos acá, entonces es una figura. Eso, y entonces, mire, le afila por aquí. Eso, muy bien. ¿Y qué, mi hijo? ¿Usted estudia ya también en el Simón? No, no. No, hombre, ¿sabe dónde estudia? No, no estoy estudiando. No, no está estudiando. Ah, bueno, entonces aprovecha para hacer otras cosas. Entonces, bueno, lo que sigue ahora es esto. Póngalo por aquí, mire, está esto levantado. ¿Listo? Y ahora, húndale acá al centro. Eso, mire, muy bien. Y ahora, mire, húndale acá a este lado con este. Eso, muy bien. Ah, el hombre aprende harto, mire. Y ahora, eso, le afila ahí con las uñitas. Abra la hojita y hágale otra vez, pero por aquí, mire. Otra vez, espere, le hundimos aquí y le dobla por ahí, mire. No, espere, espere. Hále, muestra otra vez, mire. Por acá y se dobla ahí. ¿Listo? Mira, mi prima, Teresa, que me está haciendo la cámara. Ahí se está riendo. Entonces, venga, prima, gase un poquito más leditos para que nos veamos nosotros haciendo las figuras. Mire, eso, por ahí. Ahí se ve más chévere. Tranquila, que nosotros después detallamos las cosas. Entonces, bueno, mijo, húndale acá al centro a su hojita. Eso. Y ahora, cierre la cimis. ¿Listo? Eso, muy bien. Y yo también cierro la mía. Sí, mire, la cerramos igual. ¿Listo? Claro, esto acá está con música. ¿Sabes que la persona que me llame, que me llame más tarde, le pido disculpas, pero es que no se puede porque estamos acá haciendo una figura con el primo en cierto grado, ¿no? Pero bueno, lo que sigue ahora es esto, mire. Esto se coge y se mete así. Se mete una aquí entre otra. Así. ¿Dónde está en la profunda? Ya, vamos a apagar el perfil. No me interrumpa, pues. Qué pena con usted, hombre. Yo hasta ahora lo conozco y entonces cuando le voy a enseñar algo me pongo a centrar el teléfono. Lo mismo aguanta, ¿sí? Pero bueno, chicos, lo que sigue ahora es esto, que si uno no tiene acá un lado cerrado y un lado abierto, entonces lo que casi donde está cerrado, está bien, toda la mitad, mire, aquí, estos dos, y por detrás también. Ya no se daban las presas en lenguas aquí y ahora se van a dar acá. Ya, cabroso, chicos. Y ahora aquí a la mitad, es yendo la historia a la mitad, y se marca ahí con las uñas, es que tienen las uñas bien, bien duritas, y se da bien durito, y aquí a la mitad. Tranquilo, hombre, que vea, si a usted esto le da problemas, imagínese donde usted me pusiera a mí a echar a Sabon y a sacar papá. No, 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 ahí sí se reía usted, hay de ver uno como es ineficiente para esas tareas. Y más con el hombre, esto ahí donde la doy me hace es puro brazo. Cambio aquí yo tengo un puro brazo de lector de cómics, esto me todo muy bien. Pues mire lo que sigue ahora, que es esto que se marca aquí, y ahora, ya le necesitamos a ellos y ahora le necesitamos a ustedes también. Pues mire, esto se levanta aquí, se abre acá por la mitad, por donde está el color verde, mire. Y se aplasta acá. Ustedes no critiquen, yo después les enseño. Ahora bien por aquí. Lo decía la vaquita, no, no a su merced, no. Y se aplasta esto acá. Después se mete uno en líos, ahí sin querer, no. Entonces lo que sigue abre es esto, mi joe. Uno abre esto acá para un lado, y acá le hace lo mismo, no. Ábrale acá, y lo aplasta así, mire. Ya casi nos sale, ya casi lo tenemos. Estamos acá pasando acá bien sabroso. Y eso que acá hoy supuestamente está haciendo calor. Cuando aquí hace frío, es que la gente no, 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 no. Bajan las ovejitas con ruanas. Bueno, a ver, listo. Y bueno, mi gente, el hombre para menos lo ha gozado. Pues bueno. Bueno, ya tenemos esto, entonces abrimos por acá, mire, por aquí, por acá. Y ahora vea lo que va a tener. Vamos a hablar aquí a la mitad. El señor le muestro primero allá, a mi camaradería, para que nos grabe, listo. Venir aquí a la mitad, listo. Y acá también, bueno. Señora, un saludo para la señora que nos está mirando. Esperen, esperen, ¿qué es la señora? Ay, que la señora le honore. Ay, tan malo. Qué chévere, vea, acá la gente es de muy buen humor, dice, es que nosotros los rojos somos aburridos, vea. Acá lo que hacemos es un botadero de caja, como dicen en Medellín. Ay, ay, Dios. Eso, muy bien, mire, ahí a la mitad. Y ahora lo que se dice, se fue la señora. Ay, qué pecado. Entonces ahora, mira, esto se dobla aquí a la mitad también, mire. ¿Listo? Ya casi vamos a terminar nuestra fresa, ya nos saludó la tarde con solecito. Eso, mire, muy bien. Ay, ya, ya. Acá uno se pone sombreros como para el frío, ¿no, mire? Acá vemos que hace harto frío. Bueno, es bien. Por ahí siempre, como era que usted nos decía ahorita, que cuando baja el viento, entonces uno se calienta uno. Se le lleva uno. Ajá, sí, señor. Sí, ya. Cuando vengan acá, entonces traen un buen saquito y una roda. Pero bueno, lo que sigue ahora es esto, mire. Entonces aquí les mostramos a ellos, a ti también. La idea es bajar estas puntas, mire, esta baja acá. Y ahora baja esta otra aquí, tú también. O en este caso, es subirla, ¿no? Eso, muy bien. Nos quedan estas dos, pero entonces si las bajamos por acá, pues no nos queda muy bien. Entonces hay que abrir la figura por aquí, mire, abre por acá y por acá. Y ahora bájale las esquinas, ¿listo? Bueno, ya no protestó más la máquina. Ahí. Por no compartir esto, ahorita le damos la fresa, claro que no le va a gustar, porque esto sabe de puro a papel. Entonces, bueno, lo que sigue ahora es que esto se abre así. Y entonces, la idea es doblar esto acá a la mitad, aquí y aquí. Eso me hizo hacer que fuera, entonces hágale acá lo mismo. Lo que tiene de más manos fuertes ahí, son los ricos del campo. Cuando yo llegué acá, sentí algo raro. Yo me sentí, ¿y esto qué es lo que pasa? Oiga, y es que falta el mugre, ¿no? Es que en Bogotá hay mucho mugre, entonces yo sí se respiraba acá, muy sabroso. Y también me hacía falta el ruido, ve acá. Aquí el ruido es otro, ya se escuchó ahorita los pajaritos. Esto está muy sabroso, en las risas de mi prima. Están grabando con la cámara. Entonces ahora lo que sigue es esto. Qué pecado. La última parte es esta, mire. Dóblele aquí a la mitad, otra vez, por aquí y por detrás lo mismo. Y ya casi vamos a acabar la fresa. Ya fue la señora. Ya fue la señora. No le pudimos enseñar. Ay, Dios mío. Después dice que no, que sos un amigo raro. Hay que trajo la prima, Teresa. Para que no les echen la culpa. Después dice, no, no. Se traen gente a molestarnos. Eso, muy bien. Listo, mire. Eso ahorita no parece una fresa. Pero entonces vamos a convertirlo en una fresa. La última parte es sacarle estas esquinas. Acá, mira. Esta esquina. Yo saco estas dos. Acá, déjate. Sí, mi hijo, allá la saca usted ya. Eso, mire. Y esta otra. Y listo, mi hijo. Muestre allá a ellos cómo nos quedó la fresa. ¿Listo? Entonces, bueno, amiguitos de la Vuelta del Mundo, un 80 de papeles con Fabián. Nos despedimos en este momento. Pero no se despeguen de CDNC, el canal de nuestra gente. De aquí, vean. De nuestra gente de todas las partes del país. De aquí, vean. 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 ¡Gracias!